Hola a todos, bienvenidos a Misión Alas de Plata. En esta ocasión me permito presentarles el icono de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro o también conocido como Madre de Dios de la Pasión. Les voy a contar todo el significado que tiene este hermosísimo icono que se le atribuye a San Lucas, nada más y nada menos. La tradición de Nuestra Santa Iglesia Católica nos dice que entre el XIII y XIV siglo este icono fue escrito por San Lucas. A este hermoso icono se le atribuyen gran cantidad de milagros, además de que tiene una historia que se las dejo en la cajita de descripción. En un video anterior ya les describí lo que es un icono. Les recuerdo, un icono es el evangelio escrito en una imagen. Es evangelizar mediante las imágenes. Así como las palabras se leen y se transmiten, las imágenes trascienden todo tipo de lenguaje, porque cualquier persona puede asimilarlas. Hable el idioma que hable. Por eso se ha evangelizado durante siglos a través de las imágenes. Por eso las imágenes representantes de Dios no son idolatría. Por lo contrario, asemejan, traen a la tierra la imagen de Dios para llevarnos a la contemplación y llevarnos a aquella trascendencia. Así como nuestro Señor Jesucristo se encarnó. Así nosotros a través de las imágenes, porque necesitamos palpar, necesitamos ver, necesitamos contemplar como seres humanos en esta tierra. un poquito o parte de la divinidad. Esos son los iconos. La divinidad plasmada. El evangelio plasmado, en el cual te lleva a contemplar, sin necesidad de saber leer incluso. Es una belleza lo que tenemos en nuestra santa iglesia católica, en la cual a través de imágenes, a través de símbolos, podemos venerar y llegar a la verdad de Dios. Para comenzar un ícono, siempre es necesario mantenerse en oración. Una vez preparada la tabla, se signa con agua bendita, inscribiendo en griego el nombre de Jesucristo. El ícono no muestra, demuestra. Por eso utiliza el nombre o título como símbolo perfecto. Las letras son símbolos con sonido. Componen nombres, marcan y señalan. El ícono realiza la teología del nombre. Este nombre identifica la presencia del representado y explica el pasaje evangélico al que se refiere el ícono. El ícono es teología en color. La iglesia define teológicamente al ícono en función del dogma trinitario y sobre todo permite entenderlo en función de la encarnación. Para comprender la teología en el ícono, es necesario conocer la teología patrística. Esta teología consiste en la exposición y estructuración del dogma trinitario y la defensa de la fe. El ícono es un arte que involucra todas las técnicas del arte, porque un ícono se crea y se recrea en base a la tradición, a la Biblia y a los arquetipos y los prototipos. Tiene cánones, reglas iconográficas eclesiásticas. Para escribir íconos correctamente es necesario profundizar el estudio de la historia, de la tradición, del simbolismo, de la teología y del arte iconográfico. El verdadero artista es el Espíritu Santo. Nosotros solamente somos instrumentos de Él. Se realiza en oración. Primero se fondea, Después se lleva del oscuro al claro, porque así nuestro Señor nos lleva de la oscuridad a la claridad. Estas inscripciones de aquí significan que es la Madre de Dios. Imaginen nada más nuestra Santísima Virgen María, la más santa, inmaculada, concebida sin pecado original. Dios ya la conocía desde el principio de la creación. Ya sabía de ella. Ya sabía de ella. Y le dejó lo más hermoso que puedes dejarle a cualquier creación del mundo. Ser su madre. Se encarnó en ella. Y de ella es. Y en este icono que, vaya, cuando yo lo estuve contemplando y escribiendo, me di cuenta que su pose, su mirada, sus facciones tienen mucho parecido también a cómo se plasmó nuestra Santísima Virgen María en el Ayate a San Juan Diego, nuestra Virgen de Guadalupe. Le encuentro yo, al menos, mucha similitud en esa contemplación, en esa inclinación, con ese amor de Madre, de humildad, de grandeza ante Dios. En el icono podemos contemplar a San Miguel Arcángel y a San Gabriel Arcángel, quienes cargan los instrumentos de la pasión, ellos cubriendo con sus manos, ya que son sacramentos. Así nos enseñan el respeto que se le tiene a nuestro Señor, cargando la cruz, los clavos, la esponja con la que le darán la vinagre, la lanza con la que lo atravesarán. Esto se ve como nuestro Señor Jesucristo, así, pequeñito, el divino niño, corre a los brazos de su Santísima Madre. Al correr, se le ve como su sandalia se le cae un poquito, como su madre, con esa mano protectora, lo envuelve, lo protege, lo carga, como transmitiéndole que siempre lo acompañará. Y así fue, siempre lo acompañó, hasta el momento de su pasión, con esa mirada de amor. Ella sabía que sería la mayor de las mártires, que sufriría tantísimo, pero que estaba ella haciendo la voluntad de Dios. Esa mirada que transmite, además de amor, confianza. Confianza a Dios, porque ella, bienaventurada entre todas las mujeres, bendita, así como lo es nuestro Señor Jesucristo que se encarnó en ella. En estas inscripciones en griego, podemos ver que dice San Miguel Arcángel y San Gabriel Arcángel. Aquí a un lado de nuestro Señor Jesucristo, también en griego, inscripto, Jesucristo. Las oriolas, que representan la divinidad y la trascendencia. El manto, en color azul, que representan la humildad. Y también el manto de la Santísima Virgen María es largo. ¿Por qué? Porque representa el sacerdocio con el que ella acompaña, con el que ella es co-redentora. El color púrpura, signo de la divinidad de nuestra Santísima Virgen María. En esta mirada podemos ver cómo plasma ese amor y esa confianza. Podemos ver su cabeza un tanto inclinada, con lo cual nos muestra su humildad y su misión ante Dios, su fiat. Nuestro Señor Jesucristo observando que será llevado a la pasión y confiando en nuestra Santísima Virgen María abrazando su mano. Podemos ver en los colores, también en los mantos, representada la divinidad con el color dorado. Fue escrito en estilo plano característico de todos los iconos, ya que los iconos no vienen en forma tridimensional, sino que se están plasmando en un solo plano, ya que la divinidad ya está en otra trascendencia y nosotros la traemos a esta trascendencia sin necesidad de llegar a la misma dimensión en la que nosotros nos encontramos, ya que ellos se encuentran en otra dimensión. Las estrellas en el manto de nuestra Santísima Virgen María representan la virginidad antes, durante y después del parto. En este icono, nuestra Santísima Virgen María se encuentra en desproporción, no se encuentra en la misma proporción que el Divino Niño. en esto se refleja y se resalta a nuestra Santísima Virgen María, ya que de ella va a ser acompañado nuestro Señor, va a ser resguardado y además, así como en sus palabras nuestro Señor antes de expirar, nos dejó una madre, nos dejó a la Santísima Virgen María como protectora nuestra. El pequeño Jesús tiene en el rostro una expresión de temor y con las dos manitas aprieta a la derecha de su madre, que mira ante sí con actitud recogida y pensativa, como si estuviera recordando en su corazón la dolorosa profecía que le hiciera Simeón, el misterioso plan de la redención, cuyo siervo sufriente ya había presentado Isaías. En su doble denominación, este bello icono de la Virgen, nos recuerda el centralismo salvífico de la pasión de Cristo y de María y al mismo tiempo la socorredora bondad de la Madre de Dios y Madre Nuestra. Los iconos, así como nuestra Santa Iglesia Católica, han sufrido persecución, como lo fue en la iconoclastía, que buscaron destrozar cada uno de los iconos y martirizar a todos los que realizaran o pertenecieran de uno. Escribir un icono lleva de mucho tiempo trabajar la paciencia porque, por ejemplo, la tabla que se realiza en madera maciza tiene que ser cubierta primeramente con una tela. Esta tela se adhiere con un material especial que se usaba desde la antigüedad llamado cola de conejo. Ya que se adhiere, se le pone el blanco de España con más cola de conejo, 10 capas, las cuales te lleva bastante tiempo. Solo la preparación de la tabla aproximadamente puede llevar entre 5 y 6 días por el tiempo que tienes que estar secando y preparando los materiales y lijando y bueno, trabajar. Después, se hace la inscripción de la cruz de Jesucristo con agua bendita, ya que esto será preparado como un sacramental. Puede ser el dorado antes o después. Yo lo realicé después, ya que como no tengo un caballete y no tenía suficiente material, en mucho tuve que estarme recargando. Así que, cuando se dora antes, tienes que utilizar extensiones y caballete para no recargarte sobre el oro. Entonces, bueno, se puede hacer antes o después. Se escribe con temple. ¿Qué es el temple? Son pigmentos naturales y yema de huevo con agua. Así se hacía antiguamente. El icono se tiene que realizar como la manera se hacía tradicional. Entonces, la hoja de oro puede ser hoja de oro real de 23 kilates o puede ser hoja de oro falso. Para la colocación del oro, bueno, tiene bastante complejidad. En este caso, como el icono antiguo se ve con el oro ya un poco maltratado por tantísimos años, pues, yo le hice una similitud de hacerlo parecer antiguo con betún de judea. Escribir el icono te lleva a la contemplación. De hecho, antes de realizarlo se tiene que hacer oración. Durante todo el proceso que lo realicemos, también necesitamos estar en gracia de Dios, de preferencia comulgando diario, haciendo el santo rosario diario, escuchando cantos gregorianos y orando mientras se realiza. Cada una de las líneas se hace en oración. ¿Por qué? Porque esto es un sacramental y al ser un sacramental, pues, al maligno no le gusta que realicen obras para Dios y busca interferir. Y la única manera de protegerte para que no interfiera el maligno, pues, es estando en gracia de Dios, invocando en todo momento al santo que estás realizando. En este caso, yo lo escribí escuchando casi en todo momento el Magnificat Gregoriano de Arpa Day, que también se los dejo en la cajita de descripción. Gracias por llegar al final de este video. Recuerda suscribirte, compartir y si te gustaron los iconos, puedes hacerme un pedido. Te dejo en la cajita de descripción la información de mi contacto. Llevan bastante tiempo, así que, con un poco de paciencia, puedo realizar y escribir el icono que me encargues. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!